¿Qué es Mejoravit? Mejoravit es un crédito que te otorga una entidad financiera, si estás interesado en mejorar o reparar tu hogar. Este crédito lo puedes usar si quieres pintar, impermeabilizar, cambiar los muebles de tu cocina, de tu baño o hacer mejoras menores. Recuerda que las mejoras menores son sin afectación estructural. No podemos quitar o poner una barda, una losa o algo que afecte la estructura ya construida en tu vivienda. También puedes adquirir equipo que necesites tú o algún otro familiar con discapacidad para ampliar la seguridad y el desplazamiento dentro de tu hogar. Alguna rampa, algún barandal para que pueda sostenerse con mayor seguridad y obviamente el desplazamiento se le haga mucho más fácil. También recuerda que todo lo relacionado con ecotecnologías entran dentro de estas remodelaciones, panel solar, bolsar, etc. Ahora, ¿qué monto de crédito me pueden otorgar? El mínimo es de $4,972.65 y el monto máximo, el tope, es de $138,649.17. El monto de crédito que te den a ti depende del plazo que elijas y también valida lo que resulta menor entre tu capacidad de pago al 20%. También es validado el 85% del saldo de tu subcuenta de vivienda. Entonces, el plazo, tu capacidad de pago y el saldo de la subcuenta también son rubros que se toman en cuenta para determinar el monto de crédito que se te va a otorgar. Ahora, es importante que tengas en cuenta que como mínimo debes tener $5,850 pesos en tu saldo de la subcuenta para poder solicitar mejor avión. Si tienes menos, es muy probable que se te sea negado este crédito. La tasa de interés que se va a estar pagando en este crédito es el 13.1% anual sobre saldos insolutos. Bien, ahora, ¿cómo puedes saber si tú eres candidato para este programa? Lo primero que tienes que hacer es precalificarte. El monto de tu crédito va de acuerdo con tu capacidad de pago, como te había dicho anteriormente, y el plazo que elijas. Recuerda que como estamos solicitando un crédito, vas a ser objeto de retenciones vía nómina, las cuales te va a hacer tu patrón una vez que le entregues el aviso de retención. Este aviso debe ir sellado y firmado. Y entonces, desde ahí, normalmente a la siguiente quincena ya empiezan a hacerte tus descuentos mensuales. El monto del pago mensual de tu crédito es calculado con base a tu capacidad de pago respecto a tu salario y plazo contratado. Las aportaciones que hace tu patrón subsecuentes te ayudarán a amortizar el crédito. Esta es una información muy importante. Ya que con ello, el plazo contratado se llega a reducir hasta un 50%, siempre y cuando mantengas tu condición laboral y financiera. Así como que tu patrón efectue los pagos al Infonavit en tiempo y forma. Entonces, imagínate que contratamos un crédito a 30 meses. Con estas aportaciones que hace tu patrón, la amortización va a bajar tu crédito hasta un 15 mensualidades aproximadamente. Entonces, este es un buen punto del por qué contratar mejoravit. Bien, otro punto importante es que te asegures que tu información, tanto tu RFC como CUR, estén correctos y completos en el portal Mi Cuenta Infonavit. Porque estos datos son indispensables para solicitar tu crédito. Entonces, si no tienes bien tu RFC o tu CUR, es importante que entres al portal Mi Cuenta Infonavit y desde ahí hagas la corrección. Si no sabes cómo realizarlo, acá abajo te dejo un link para que puedas ver cómo se realizan estas correcciones. Bien, ahora, lo siguiente. Lo que tenemos que realizar es entrar al portal para precalificarnos, precalificación Infonavit. Le damos clic, te va a pedir tu número de seguro social, tu fecha de nacimiento y que pongas los numeritos de la imagen que nos arroja ahí. Le damos clic en siguiente y ya nos va a arrojar nuestra información, nuestro nombre, RFC y el monto de crédito que nos pueden otorgar. En esta parte, tú puedes modificar el plazo a elegir. Va desde los 12 meses hasta los 30 meses. Y obviamente, de acuerdo al plazo que elijas, es el monto de retención que te van a autorizar. Y aquí lo puedes visualizar en esta parte del descuento que te va a estar realizando tu patrón vía nómina. Y se ve la diferencia de 12 meses a 30 meses o 18 meses. Recuerda que los requisitos de ley son ser trabajador activo, relación laboral vigente, tener 1,080 puntos y 4 meses de antigüedad en la empresa donde estás laburando con el mismo patrón. Tu edad más el plazo del crédito seleccionado no podrá ser mayor a 65 años. Entonces, tienes que hacer un cálculo, no sé, tengo ahorita 63 años y voy a sacar mi crédito a 30 meses, pues ya, ya pasa esos 65 años. Entonces, tienes que tener muy en cuenta esta parte. Es importante que tengas a la mano dos referencias de personas que te conozcan y que dejen sus datos para localizarte. Ya que al momento de que hacen la validación de tus documentos, se contactan con tus referencias. Entonces, es importante que sí contesten. También, si ya obtuviste anteriormente tu crédito mejora BIT, debe estar liquidado en tiempo y forma, sin detrazos, para que en esta nueva solicitud no te lo lleguen a rechazar. De igual forma, si ya solicitaste algún crédito de vivienda, compra de vivienda, este ya debe estar también liquidado, igual en tiempo y forma. Es importante que no lo hayas entregado tu crédito como dación de pago, que no haya sido adjudicado o que tu crédito haya sido como irrecuperable. De esta forma, tampoco podrás solicitar tu crédito mejora BIT. Y la vivienda donde vas a realizar las mejoras deberá ser de tu pepiedad, de tu cónyuge o de algún familiar, puede ser padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, etc. Al momento de que tu crédito se haya autorizado, es importante que tengas en mente que el 20% de tu crédito se te va a depositar en efectivo en tu cuenta bancaria que entregaste al instituto con tu expediente. Y el 80% restante te será entregado en una tarjeta, mejor conocido como la tarjeta mejora BIT, la cual puedes usar en establecimientos autorizados que vendan materiales de construcción o relacionados con las mejoras del lugar. Y entonces, una vez que ya tienes autorizado tu crédito, recibes tu descuento vía nómina, como te mencionaba, y como máximo será el 25% de tu salario registrado al momento de realizar la solicitud para este crédito. Puedes validar tu salario ya sea en el portal de mi cuenta InfoNavis o también en tu historia de las semanas cotizadas o en tu recibo de nómina. Ahí viene reflejado tu salario diario. Bien, ahora vamos a pasar al tema del expediente. Vas a necesitar la siguiente documentación para armarlo de forma adecuada y hacer la solicitud. Como primer paso, es original y copia de la solicitud del crédito de mejora BIT. ¿Cómo obtenemos esta solicitud? Es bien sencillo. Al momento de que te precalificas, hay una opción donde dice descargar solicitud, le vamos a dar clic y ahí te va a arrojar el PDF. También te pide el original y copia de tu identificación. Bien, puede ser tu credencial para votar, tu pasaporte, tu cédula profesional. En caso de que presentes una identificación o IFE, tu copia debe estar aumentada al 200% a color y directamente del original. No puede ser copia o precopia. Bien, también necesitas original y copia de tu acta de nacimiento actualmente y de preferencia se te pide que sea la digital, la que se puede descargar desde internet. Si no sabes cómo, te dejo el link aquí abajo también para que aprendas a descargar tu acta de nacimiento desde internet. Necesitas la impresión y copia de tu CUR, la copia de tu RPC, de preferencia el que tenga con el código QR. Y es necesario también el original y copia de tu estado de cuenta bancaria con clave interbancaria. Recuerda que debe estar a tu nombre y debe tener una vigencia no mayor a tres meses al momento que haces la solicitud. El otro punto es un comprobante de domicilio. Debe ser original y copia. Puede estar a tu nombre, algún cólice de tu familiar, abuelos, tíos y demás. Con una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha que también estás haciendo esta solicitud. Que puede ser de luz, de agua, de gas natural, teléfono fijo, internet, predial o televisión por cable. En dado caso que el comprobante de domicilio que entregues no esté a tu nombre y sea de algún familiar, vas a anexar tanto la identificación como el acta de nacimiento del titular del comprobante de domicilio. Si el comprobante de domicilio nos está a nombre de tu abuelito, entonces anexamos la IFE y el acta de nacimiento de nuestro abuelito. De igual forma la IFEDEL tiene que estar digitalizada y aumentada al 200%. Ahora, si el crédito que te está otorgando mejora BIS en esta opción es mayor a 50 mil pesos, vamos a anexar aún más documentación. Es un comprobante de ingresos que puede ser tu recibo de nómina, original y copia. Y también un segundo comprobante de domicilio con una vigencia entre 6 y 12 meses. Entonces, vamos a presentar un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y otro entre 6 y 12 meses después del que estamos presentando actualmente. Entonces, si presentamos uno de enero, ahora vamos a presentar uno del año pasado, pero que sea de julio aproximadamente. Y también vamos a presentar original y copia de otro estado de cuenta del mismo banco con la clave interbancaria. De igual forma, con una vigencia de 6 a 12 meses atrás. Igual, si entregamos ahorita el de enero, entonces vamos a entregar uno del año pasado, del mes de julio, aproximadamente julio, junio. Y toda esta documentación recuerda que debe estar en original y copia. Que se vea bien, que no sean fotos con el escáner del celular, todo a color y directo del original. Para que no tengas ningún problema al momento de presentar tu expediente. Bien, una vez que ya tienes toda esta documentación, debes ir directamente a la Infonavit para que se inscriba a tu crédito. Y una vez que está inscrito, te van a hacer llegar tu aviso de retención. Tu aviso de retención ya lo conoces, ya sabes cómo descargarlo desde el portal Mi Cuenta Infonavit. Y lo imprimes, lo llevas a tu empresa para que lo selle y lo firme. Si aún no sabes cómo descargarlo desde el portal, te dejo el link para que también lo puedas validar y seguir todos los pasos. Una vez impreso tu aviso firmado, debes acudir nuevamente para que te hagan la entrega de tu tarjeta, firmes contrato. Y pues literal, ya nada más es esperar el fondeo. El fondeo de tu tarjeta se realiza aproximadamente unos 7 días. Recuerda que en la tarjeta te cae el 80% para que compras en ciertos establecimientos. Y el 20% restante, pues se va a tu cuenta bancaria. Que con él normalmente se paga la mano de obra, el arbañil que vas a pintar y demás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona el programa de Mi Joravi. Es una muy buena opción. Una vez que lo solicitas y la liquides, puedes solicitarlo después de 6 meses aproximadamente nuevamente. Y pues lo puedes solicitar varias veces. Es una muy buena opción donde puedes capitalizarte para hacer mejoras a tu vivienda. Como te comentaba, el beneficio en el cual las aportaciones de tu patrón van directo a tu crédito, pues son súper geniales, ¿no? Beneficia de gran parte a la reducción de los plazos de este crédito hasta un 50%. Cualquier duda que puedas tener, escríbelo en los comentarios. Con gusto te la resolveremos y te ayudamos para que puedas solicitar tu crédito sin ningún inconveniente. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las actualizaciones de créditos y temas derivados de toda la seguridad social en México. Muchas gracias por estar aquí.